Lo que más nos apasiona, bueno, lo que más me apasiona como chef, es ver cómo la gente disfruta tu comida. Esa pasión se transmite desde que tú eras pequeño, desde que cocinaba con tu abuelita, que tú le ayudabas. Y simplemente el saber que una persona disfruta tanto lo que tú cocinas, esa es la mayor satisfacción y hace que tú crezcas como chef, como cocinero. Yo creo que comida asiática y comida latina es la combinación perfecta. Por el simple hecho de que uno usa esas técnicas de Asia de hace muchísimo tiempo, coge los sabores que ellos tienen y los mezcla con los sabores de nosotros, yo creo que es fenomenal. Una de las fusiones más usadas en la actualidad, yo siempre lo describo como que es un viaje por toda Asia y Latinoamérica. Porque nosotros usamos esa longaniza dominicana, ese plato maduro que le gusta tanto al puertorriqueño, ese ceviche peruano, ese arroz frío de Ecuador con un poquito de influencia peruana. Entonces usamos el lomén chino, le ponemos los ingredientes de nosotros. Yo creo que la mejor experiencia es como, pero la experiencia que se lleva simplemente que es un viaje alrededor de Latinoamérica y todas. Mi plato favorito, yo como latino, yo como dominicano, no se canta el arroz. El mío favorito es el sofán, como le decimos nosotros los dominicanos. Aunque los peruanos le llaman chau fan, los ecuatorianos le llaman chau la fan. Pero sí es el favorito, usamos maduro, longaniza, pollo, yuk. Tú tienes un poquito de todo ahí, con los saborcitos de nosotros y por supuesto lo tradicional de Asia. ¡Gracias! ¡Gracias!